Y aquí era la cosa que le estaba diciendo a Carlos, de advertencia, este es como mí. Yo vi este meme estos días y me pareció fantástico, no te hará daño estudiar filosofía así, así como, pues así, sin leer a las filósofas. Porque eso era una cosa que yo me preguntaba mucho cuando estaba estudiando filosofía. Bueno, pues yo todavía estudio filosofía, pero digamos que en los inicios del pregrado de la licenciatura, yo me preguntaba si las mujeres, o sea, de hecho yo era una mujer estudiando filosofía y yo hice mucha filosofía moderna mucho tiempo, todavía me interesan estas cosas. Pero me incomodaba un poco el hecho de que no hubiera tantas mujeres, que Elizabeth de Bohemia fuera como la única y más o menos mencionada, pero entonces yo me preguntaba cómo pensaban las mujeres cuestiones relativas a la ética, la política, la filosofía natural en el renecimiento, en la modernidad, y no era muy claro que tuviera una respuesta para esto. Yo pensaba como, bueno, parece claro que las mujeres tenían una posición cercana a la de la propiedad privada, sí, eran cercanas o bien a los objetos, o eran bien cercanas a los animales no humanos, en tanto que no eran poseedoras de la razón, de esta razón racional que parecía privativa de los hombres. Y entonces igual uno se preguntaba, pero bueno, sucede algo aquí extraño y es que pues está bien que las sociedades estaban divididas de manera tal que había una jerarquía y es posible que incluso en esta jerarquía, pues en la época feudal, había mujeres que tenían posiciones privilegiadas en la sociedad y tenían acceso a la educación e interacción con hombres racionales. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? Entonces, como verán, en esta sesión primero, o sea, como está planeado, van a haber muchos nombres de hombres, pero quería, como les mencionaba al inicio, como que no se quedara el rompecabezas sin una pieza faltante y quería comentarles que hay un esfuerzo muy grande por recuperar a las filósofas en la historia de la filosofía, y eso no es solamente en la historia de la filosofía contemporánea. Por ejemplo, Karen Warren en el 2009 presenta este libro, que es un libro fantástico, se los recomiendo un montón, si les interesa, yo se los puedo pasar. Se llama Un Conventional History of Western Philosophy y es muy interesante porque son conversaciones, es como la otra parte de la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos las conversaciones, los intercambios de cartas entre, por ejemplo, Agustín y Gil del Gar, Agustín de Hipona. Tenemos a Velardo y a Eloisa, tenemos a Descartes, pero tenemos a Elizabeth de Bohemia, están las cartas de Hobbes, pero también de lo que pensaba Macaulay, de Locke y Masham. Entonces, digamos que es como una historia de la filosofía de, no solo ellos pensaban, ellos pensaban teniendo como interlocutadas a filósofas. Entonces, esto está interesante. Por otra parte, está Margaret, está Mary Ellen Waite, que tiene una serie grande de mujeres en la historia de la filosofía, y entonces tiene la historia de la filosofía, mujeres en la historia de la filosofía clásica, relacimiento en la modernidad, en el siglo XX, en el siglo XXI. Y entonces, particularmente este, digamos que se abre en el 94, se inaugura en el 94, y justamente lo que muestra es como todos los nombres de mujeres importantes que estaban en interacción teórica, reflexiva, a un nivel filosófico con los grandes filósofos. Entonces, tenemos a la princesa Elizabeth de Bohemia, a Margaret Cavendish, a Marie Astle Damaris, a Masham, que les digo que tenía conversaciones con Locke, pero también con Leibniz, está Conway, a Marie Astle, entonces hay varias. Y este libro está recién salido del horno, Women Philosophers from Renaissance and the Enlightenment, es igual, una reconstrucción de la historia del Renacimiento y de la ilustración, donde aparecen las mujeres que estaban, digamos, participando teóricamente, reflexivamente, acerca de todos los grandes temas que giraban en torno a esto. Entonces, sí, no se dejen llevar como por la finta de que en los programas de estudios no hay mujeres, entonces tendemos a creer que de hecho no las había. Y sí, sí había filósofas, es una cuestión conceptual también extraña, porque parecería como que el concepto de hombre solamente tiene por extensión, de filósofos solamente tiene por extensión a los hombres, entonces se les considera a las mujeres incluso ilustradas, escritoras, poetas, pero no filósofas. Entonces hay también como una cuestión terminológica, conceptual, acerca de la época en la que se comienza a llamar filósofas a las mujeres, pero sí, vamos a ponerlo como en términos de condiciones necesarias y suficientes, parecería que hay muchas mujeres en la historia de la humanidad que satisfacen esas condiciones, entonces, digamos, sería legítimo llamarlas filósofas y no meramente escritoras. Entonces, una vez he hecho mi aporte de género con respecto al renacimiento, entonces, ahora sí, comenzó. Ah, una última cosa. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes está interesado como en ver, como este programa de cómo llenamos, o sea, cómo llenamos la historia, cómo completamos la historia de la filosofía con las filósofas que faltan, les sugiero a esta página de Facebook, la red latinoamericana estudió sobre filósofas en la historia. Es un esfuerzo muy grande en español y portugués, pero mayoritariamente en español, lo cual es muy bueno, porque esto no lo había en español, de justamente cómo hacer visible el trabajo de las filósofas a lo largo de la historia. Entonces, aquí van a tener este enlace, la presentación va a estar en Canvas, entonces pueden acceder a ella a través de la presentación que les dejé allá. Y ahora sí, volviendo a nuestro temario, vamos a comenzar con el contexto político y social del renacimiento.